Jorge Hugo Giraldo, bienvenido a paisadeportes.com Y bueno, ya una vez más, y ya concentrados en Medellín con esta selección Colombia ¿Lo que se viene para ustedes? Bueno, ya llevamos más o menos 12 días trabajando aquí en Medellín toda la preselección Son 12 muchachos que clasificaron ahora hace 2 o 3 semanas en Cúcuta, en el campeonato nacional Pienso que ha sido muy buena esta concentración, estamos mejorando mucho Hemos mejorado todas las rutinas y los esquemas para las próximas competencias Nuestra preparación y nuestra meta es ir al campeonato mundial de Japón Que es el clasificatorio a Juegos Olímpicos Y a los Juegos Panamericanos como equipo, pues, ya están entre los 3 primeros en equipos allí en los Juegos Panamericanos Bueno, ya antes vienen competencias preparatorias como la Copa Puerto Rico, los Juegos del Alba en Venezuela Viene el campeonato Moncada en Cuba, el campeonato suramericano en Chile Entonces, estamos trabajando fuerte toda la selección En lo personal, se convierte como parte primordial, obviamente, es el juego de Guadalajara Y Londres, ¿como parte ya de un cambio de ciclo para ti o cómo es la cosa? Bueno, mi meta este año es ir a Japón y clarificar a los Juegos Olímpicos de Londres Y en los Juegos Panamericanos, estar en los medallistas de oro Eso es lo que tengo en mente, pues, estamos trabajando para eso Ya después que venga lo que venga el próximo año Que Dios quiera estar clarificado a los Juegos Olímpicos, competir allí Y esperar que viene, ya de pronto descansar de la gimnasia Y meterme en otro ámbito de la gimnasia como entrenador o dirigente O de pronto ya con mi gimnasio que estoy tratando de abrir más grande Por allá por el poblado, entonces, sí como en esas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!